Bueno, justamente durante el fin de semana largo se dio un episodio tremendo ocurrido en el río Paraná, ¿no? El choque de esta barcaza con una lancha y hemos tenido acceso a imágenes realmente impactantes. Así es, exclusivas, estamos viendo el momento exacto en que la barcaza atropella a esta lancha donde iban tres pescadores oriundos de Paraguay y vemos cómo se lanzan al agua ante la desesperación. Se escuchan incluso los gritos de estas imágenes. Uno de ellos, recordemos, que todavía se encuentra desaparecido. Dos fueron internados, uno está en grave estado y afortunadamente el tercero fue dado de alta. Bueno, estas imágenes son tremendas. Si bien se habían conocido ya algunos videos durante el fin de semana, estas imágenes muestran con claridad y a la perfección el momento exacto en el que esta barcaza de origen paraguayo choca contra esta lancha de un grupo de pescadores, tres pescadores, que se nota incluso lo que ayer nos decía el fiscal federal Patricio Sabadini, que estos pescadores atinaron a querer arrancar el motor de la lancha para poder correrse de ese lugar, que dicho sea de paso es un lugar prohibido para la pesca porque es el canal principal de navegación. En esos momentos ahí sí se ve claramente cómo quieren arrancar el motor, no hay chance, el motor no reacciona y bueno, la barcaza termina impactando de lleno contra estas personas. Reitero lo que decía Nuria, ¿no? De las cuales una todavía está desaparecida, no se sabe, bueno, se presume que esta persona lamentablemente ha perdido la vida. Imágenes impactantes, exclusivas de Informativo Federal, el momento en el que la barcaza enviste a esta lancha de pescadores paraguayos. Esto ocurrió el fin de semana frente a la isla del Cerrito en aguas paraguayas de jurisdicción paraguaya y de hecho se ve a Prefectura Naval allí en las motos de agua también ya advirtiendo de la situación que era en ese entonces inminente, ¿no? El choque de la barcaza de gran porte realmente, de gran calado con esta lancha de pescadores que el motor no arrancó, no pudieron huir a tiempo y lamentablemente terminó en tragedia. ¡Gracias!